Mirá, me trae sensaciones raras esta reunión porque, y me emociona decirlo, porque en la época de inferiores vos ibas caminando a la sala de Rubén y en octava división yo había jugado poquísimo, el técnico no confiaba en mí por mi contextura física, porque era flaquito, bajito, y no me lo olvido más, y Rubén no me va a dejar mentir, y entro a la sala y yo pensé que porque no había jugado o por cosas que le haya podido decir el técnico, pensaba que Rubén me iba a decir que me busque otra salida, o sea, fui abatido directamente a esa charla. Entregado, sí. Y cuando entro a la sala, bueno, yo ya estaba entregado y Rubén me habla y me dice, bueno, me empezó la charla como pensando como que ya está, que me tenía que ir, y después me dice, vas a seguir en séptima división, le digo, porque a pesar de que no te hayan puesto y de las cosas que por ahí puede pensar de usted el técnico, yo confío mucho en usted, y para mí va a jugar en la primera de arriba. Y para mí eso fue un trampolín, porque yo si quedaba fuera de esa división, no sé si hubiese jugado al fútbol, sinceramente. Estaba como abatido, y fue Rubén quien confió 100% en mí, y me dio una confianza muy grande creyendo en mis capacidades técnicas más que en lo físico, y creo que Rubén es eso. Rubén no mira en inferiores la altura o la constructura física o la fuerza física, sino él valoraba más otras cosas, y la capacidad humana, que también para mí es muy importante. Rubén no mira en mí, pero también para mí es muy importante. Rubén no mira en mí. Rubén no mira en mí, pero también para mí es muy importante. Gracias por ver el video.